Voy corriendo, voy corriendo Romeo, ya tenemos que empujar a este vato Voy a abrir puerta, voy a abrir puerta ¿Quién está aquí? Estoy aquí Soy yo, soy yo, soy yo El vato corrió por abajo Hacia la puerta de allá, a la derecha Lo voy a buscar acá ¿Quién corrió? Yo Creo que lo maté Estoy chequeando por abajo Ya maté uno, ya maté uno Ese era, vámonos Voy abriendo